Una vez más Sé que extraña su destino igual Que extrañaron su cariño jamás Nadie podrá solverá Nos enteró mucho tiempo Y nos fuimos a buscarle Ni una esperanza le dijimos ya sí Donde ya no decidimos salir Era demasiado tarde No nos culpemos por tal ya se fue Nunca recuerdo que a mí no se está Cuando mis hijos de pronto van Iba llegando al arras Por ahí dicen que los dragos de alcohol Son eficaces pa' cualquier dolor Dice yo no veo el gran de un cargón Pero no mi corazón No se esperó mucho tiempo Y nos fuimos a buscarle Ni una esperanza le dijimos ya sí Donde ya no decidimos salir Era demasiado tarde Fin del cargón No hay ni una esperanza le dijimos ya sí No hay otra vez 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 Dice yo no Trick Música Música